...de integrantes, la falta de conocimiento y todo eso, nos empezamos a integrar un poquito al bajo eléctrico, lo que viene siendo el bajo eléctrico, empezamos a estudiar un poco el bajo eléctrico, y ya de ahí nos fuimos a lo que viene siendo el teclado, que es lo que vamos a manejar en el teclado. Son resumidas cuentas ya que en toda la vida que lleva uno, pues, si es un poco de tiempo, son muchas vivencias que, pues, en cierto modo, pues, todas son importantes y hay algunas que no empezamos a recordar, pero, pues, sí, sí, siempre hemos estado siempre en contacto con la música. ¿En qué otro grupo se ha asistado? Hemos trabajado en diferentes agrupaciones a las cuales, pues, les agradecemos el que se fijen en uno como integrante, como persona, en muchas agrupaciones que, pues, igual, se vienen una solamente y una semana, pero vamos a dejarlo. Los chavos ya nos conocen, ya nos conocen entonces. Agradecidos con todos ellos que nos dan una oportunidad de participar en las agrupaciones. Bueno, pues, bueno, pedimos a algún hombre de alguna agrupación, algún o dos.